Muy buenos días a toda la ciudad de Barranca Bermeja. Hoy estamos a ustedes acudiendo a las personas de buen corazón, a nuestras personas barranqueñas, a personas que conocieron al señor Jaime Peña, defensor de derechos humanos, defensor de la vida y víctima de la masacre del 16 de mayo de 1998. Hoy se encuentra solicitando una UCI urgentemente. El señor Jaime Peña lleva más de ocho días enfermo, de los cuales estamos necesitando, estamos acudiendo a todas las personas de buen corazón que nos ayuden a conseguir una cama UCI para el señor Jaime Peña. Es lo que le estamos solicitando a los hospitales, a las clínicas, que si tienen un cupo, que por favor, el señor Jaime Peña es un buen señor defensor de la vida. Hoy se encuentra en el hospital regional del Magdalena Medio, esperando una cama UCI para ser bien atendido el señor Jaime. También están solicitando unos medicamentos que son muy caros y la familia no tiene el recurso para comprarlos. Entonces, acudimos a todas las personas de buen corazón que nos quieran colaborar, llamar al número 321-276-6882 para cualquier información, para decirles dónde pueden consignar. Esperamos, esperamos que nos colaboren, nos ayuden. Gracias.